Quien tiene la palabra hasta por 10 minutos. Gracias, Presidente, con el permiso del Pueblo de México. Decirle al Pueblo de México qué estamos discutiendo el día de hoy. Estamos discutiendo garantizar dentro de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que los delitos de extorsión, de producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras sustancias químicas y sus precursores, y además que la compra, la venta y la generación de facturas falsas sean consideradas como delitos graves. Es decir, que se castigue de manera ejemplar a los extorsionadores, a los factureros y a los narcotraficantes. ¿Qué significa que sean considerados delitos graves? Que ameriten prisión preventiva oficiosa. La derecha aquí ha venido a decir que están a favor de la prisión preventiva justificada y no a favor de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas? La prisión preventiva oficiosa se da en automático y la prisión preventiva justificada pasa a través de la decisión de un juez. ¿Pero qué pasa? ¿Qué elemento tienen en común estos tres delitos? Generan un enorme rédito económico para los delincuentes, lo que genera por consecuencia natural, de forma orgánica, tener las condiciones y las herramientas para darse a la fuga, porque cuentan con esas condiciones y herramientas para hacerlo. En la prisión preventiva justificada, el juez tiene que analizar si la víctima corre peligro, si el proceso está en riesgo o si hay riesgo de fuga. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí, decir todos los delitos, estos particularmente que estamos discutiendo, que generan enormes réditos económicos, ya garantizan el peligro de fuga dentro de estos delincuentes. El extorsionador tiene dinero más que suficiente para darse a la fuga. El narcotraficante tiene dinero para darse a la fuga. El facturero tiene dinero para darse a la fuga. Ahora, ¿por qué tendría que pasar por la decisión de un juez la imposición de esta medida cautelar? Pero también es mentira que no pase una parte del proceso a través del juez, porque cuando hay elementos de la investigación que otorga el Ministerio Público en la audiencia inicial, es el juez quien determina si vincula o no a proceso al delincuente por uno de estos tres delitos. Pero si no hay elementos probatorios o de investigación que puedan vincular a proceso a esta persona, entonces no tendría por qué imponérsele la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. Ustedes vienen el día de hoy a defender a los delincuentes. ¿Y quién defiende a las víctimas? Esa es mi pregunta. Dicen que esto afecta particularmente a los pobres. Yo nunca he visto a un pobre, yo no sé ustedes, fabricando una factura falsa. Me parece de lo más elemental. Nunca lo he visto. Ustedes lo que quieren de verdad es un salvoconducto para sus amigos y sus compadres. Perdonen las molestias. De verdad, de todo corazón, disculpen ustedes. Estamos intentando resolver los problemas que nosotras y nosotros no generamos. No fuimos nosotras y nosotros quienes impusimos a un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. No fuimos nosotros quienes declaramos una guerra absurda para legitimar a un presidente enanito, chiquito, pequeñito, autoritario y belicista tras su fraude electoral. No fuimos nosotras y nosotros quienes autorizamos que pasaran miles de armas de uso exclusivo del ejército de forma ilegal, como sí hicieron ustedes a través de su operativo rápido y furioso. Déjenme les doy una noticia. Por cada arma que ustedes introdujeron de forma ilegal a este país, nuestro gobierno, el del licenciado Andrés Manuel López Obrador y el de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha calificado y ha acondicionado y ha apoyado a un guardia nacional. Y esa es la diferencia entre nosotras y ustedes, compañeras y compañeros. Nosotros no tuvimos la culpa de esto, pero sí asumimos nuestra responsabilidad atendiendo las causas que generan esta violencia con programas para las juventudes, con sus becas, con los apoyos para personas con discapacidad, con la pensión para adulto mayor, con Sembrando Vida, con producción para el bienestar, con todos los apoyos que ayudan a la gente a salir adelante, a salir de la pobreza, esos apoyos que ustedes dijeron aquí en esta tribuna, que estaban a favor y que en unos días van a votar en contra del presupuesto de egresos de la federación en la Cámara de Diputados. Aquí estamos de verdad haciendo las cosas bien, desarticulando las redes de colusión entre el poder y el crimen organizado. Y aquí quiero reconocer el gran acierto de la operación Enjambre, encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, junto a nuestro secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, senador con licencia. Y van a venir más operaciones Enjambre en el estado de Chihuahua, en el estado de Guanajuato y en todas las entidades federativas en donde hay un grave problema de violencia hasta que la delincuencia no encuentre nunca más un aliado en el poder público. Pero si no, me quieren escuchar a mí, que yo sé que no les caigo particularmente bien. Escuchen por lo menos a sus gobernadoras y a sus gobernadores. En este año, mayo de este año, todas las y los gobernadores de México, todas las y los gobernadores de México firmaron un acuerdo en la Conago, que se lo mandaron a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que no eliminara la figura de la prisión preventiva oficiosa. Y me voy a permitir leer un párrafo en particular. La figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito. Y a quienes no creen en la supremacía constitucional, aquí hay otra joya. Ahora, conscientes de la importancia que reviste la observancia del máximo ordenamiento jurídico, nos pronunciamos con absoluto respeto a la figura que representa la Corte, a efecto de que se considere también el principio de supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, puesto que son ellas y ellos quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales. ¿Les suena la gobernadora Teresa Jiménez, del estado de Huascalientes, panista? ¿Les suena gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez, quizás? ¿O les suena María Eugenia Campos, panista en el estado de Chihuahua, Esteban Villegas, priista en el estado de Durango, en Guanajuato, en ese entonces el gobernador Diego Sinué? ¿Y no se hagan como que la Virgen les habla a los del pan naranja? ¿No les suena Enrique Alfaro de Jalisco? ¿No les suena Samuel García de Nuevo León? Y regresando a los del PRIAN, Mauricio Curi de Querétaro y Mauricio Vila de Yucatán, actual senador de la República. Sé que no les caigo muy bien, compañeras y compañeros. Si no me quieren escuchar a mí, escuchen a sus gobernadoras y gobernadores, que son las y los responsables de garantizar la seguridad de las y los mexicanos junto a nuestro gobierno federal. Y si no quieren ser parte de la solución, al menos no sean parte del problema. Se los agradezco mucho. Muchas gracias, senadora Chávez Treviño. Los votos particulares...